Bueno, me han pedido analizar las jugadas polémicas del fin de semana. En este caso, el penal que le hicieron a Facundo Bruera. Digo el penal porque yo creo que ha sido un penal, un penalazo. No hay mucho por discutir. Y bueno, en todas las jugadas que se puede observar, el jugador de resistencia en ningún momento llegó a la pelota. Por lo tanto, un penal. Penalazo. Si bien el jugador de resistencia intentó ir al balón, Facundo Bruera lo anticipó. Y por ende, el jugador de resistencia se lo llevó por delante. Lo desestabilizó en el área. Por lo tanto, penal. Y penal bien concedido a favor del club Olimpia. Sin dudas, otra jugada polémica ha sido la mala anulación de un gol legítimo. A favor de Cerro Porteño, de Pachi Carrizo. Sinceramente, inentendible. Lo que el árbitro del partido anuló. O en todo caso, cobró. Porque cobró una falta previa al gol de Pachi Carrizo. Una falta totalmente inexistente. Para mí no ha sido falta. Yo verifico, miro y miro. Y sinceramente, me quedo como estaba. O sea, ¿qué cobró? ¿Qué ha cobrado, sinceramente? Pero bueno. Es cierto que el árbitro se ha equivocado muy, muy feo. Yo realmente veo una disputa más que legal del balón. Y bueno. Sinceramente, no se puede entender lo que ha cobrado. Si bien esto no ha, digamos, cambiado demasiado lo que ha sido el marcador o el trámite del partido. De igual manera, se puede catalogar como un error gravísimo. Bueno. Repito. Verifico, miro y miro. Y cada vez menos veo falta. O sea, para mí no hubo luego falta. Entonces, un gol mal anulado a Cerro Porteño. Sinceramente. ¿Qué pasa también? 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 ¿Qué pasa también?